¡Oh, es ella! ¿A que parece el anuncio de la flor del yogur? ¡Madre, qué diente! ¡La pobre! Ella es la auténtica y no la que habíamos dicho, hombre, por Dios. Y vamos a preguntarla. Madonna. We cheer a Canever and not forever together forever between... I never... Oye, oye, jatú... Brrratatundarata chunda 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 chunda... ¿Eh, Madonna, Manoncio, Jota? Bueno, realmente está muy a gusto porque hace 15 horas de gimnasia diaria, 14 de aeróbic, 3 de karate, 25 de judo, 1 de bicicleta y 6 haciendo footing. Realmente se cuida mucho. Pero ahora hablemos en serio, Madonna. ¿Prometes decir toda la verdad, nada más que la verdad y siempre la verdad? No. No, ok. Igualmente lo esperaba. Por eso vamos a basarnos en su libro, un libro maravilloso que ha salido publicado en todos los escaparates, zapaterías y calcúsculos táctiles. Y vamos a preguntarle. En la página 22, capítulo 26 del libro de los jueces, ¿eh? Dices, dices, cuentas una anécdota maravillosa que ibas con un fotógrafo y de repente en una pizzería abriste tu gabardina y ¡zas! No había nada. ¿Qué pasa, Madonna? Que es que no tienes dinero suficiente como para comprarte ropa interior. ¿Con qué pensabas pagar la pizza? ¿Cualquier cosa, cualquier objeto para ti tiene un sentimiento, puede encerrar un sentimiento sexual? Por ejemplo, ¿qué te sugiere esta mesa desde un punto de vista sexual? ¿Y esta bandeja de palomitas? ¿No? No? No hay nada en esta sala que me encarga. Correcto. Bueno, a mí me produce mucho morbo. Mira, mira. Bueno, vamos a hacer un pequeño test. Vamos a hablar sobre las canciones de tu último LP. Por ejemplo, erótica. ¿Te consideras una mujer erótica? Siguiente pregunta. Fiebre, fiebre, ¿qué significa? ¿Dónde se pone Madonna el terremotro cuando tiene fiebre? You go over there. Please. That depends on what part of my body is hot. Sí, perfecto. Luego, in this life y did you do it, que son dos preguntas, perdóname inglés, pero que he estudiado en el Instituto Mongol, pues estas dos preguntas significan en esta vida lo hiciste, ¿qué ha hecho Madonna que no debería haber hecho y qué no ha hecho que debería haber hecho en esta vida? Para terminar, dinos algunas palabras en castellano que nos gustaría escuchar. Esta es mi polla. Hola, hola, con Doña Rogeria. Hola. Y ahora nosotros te queremos regalar, si no te importa, te queremos regalar, dado que no tienes nunca dinero para ropa interior, te hacemos este regalo maravilloso para que tengas. ¿Te gusta? Tipearse. Perfecto. Un bonito sombrero. They're kind of cute, actually. I think you should put it on your head. Gracias. I can't believe I have to endure this abuse. ¿Comprendéis ahora por qué dice que estar con Madonna era como entrevistar 100 gramos de jamón de York? ¿Qué?